No sabía que eras una... ¿Una qué? ¿Una qué? Ajá, ¿qué le va a decir? Que por si no lo sabes, es menor de edad. ¡Menor de edad! Yo no sabía que era menor de edad. Hola, así que hoy... Amorcitos, hoy les traigo otra de estas historias y Dios... En esta historia se enamoró del mejor amigo de su hijo. Yo estoy lista pa' el chime, yo quiero saber qué es lo que sucede aquí, mi amor. Pero sí, si les gusta este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, hacer clic allá abajito. No se olviden que pueden descargarse nuestro videojuego Burrito Plus. Es completamente gratis y está disponible en todas las plataformas. Así que vayan a descargárselo y a jugar mucho con Burrito. Y sí, por ahora, vamos a comenzar. ¿Vienes mañana a verme ya? Uy, mañana, vienes a verme. Yo te extraño. Uy, te extraño. ¿Qué estás haciendo con Peter? Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué llegas tan temprano? ¿Qué haces aquí en tu casa, hijo? ¿Por qué están con la ropa así toda desarreglada? A ver, ¿me explicas qué está pasando aquí en este mismo instante? A ver, ya, ya. ¿La ropa es arreglada? Yo veo a esta gente bien arreglada, señor. Ay, Dios, pero yo quiero saber qué es lo que estaban haciendo. Yo también quiero explicaciones. Aquí no está pasando nada que tu mamá y yo no quisieran. ¿Qué? Aquí nadie se va a pelear. Aquí no está pasando nada de extraño. ¿De qué hablas, mamá? Te estabas abrazando y casi, casi besando con mi mejor amigo. Oye, oye. Pero señora, señora, como el mejor amigo del hijo, señora. De hecho, tienes que respetarla. Respeto, tú de respeto. Mira, mejor cállate si ni cuantes de que yo mismo... Mira, desde que tu padre nos dejó, yo nunca más estuve con ningún otro hombre. Y Peter me hace feliz. Pase lo que pase con él, igual ustedes pueden seguir siendo amigos. Ay, Dios mío, esta situación está difícil. Es como que si la señora está contenta y Peter está contento, como que el hijo, ajá, que va a decir, pero al mismo tiempo como perturbador, no sé, como... Ay, me cuesta, ¿qué opinan ustedes? Coméntenme, yo sé. Oh, qué linda, mi amor. Ay, qué linda, mi amor. No, eso no lo voy a permitir. Pues no, él va a tomar cartas en el asunto. Mamá, por favor, entiende. Esto no está bien. Y soy una mujer soltera. O sea, ¿cuál es el problema? No sabía que eras una... ¿Una qué? ¿Una qué? Ajá, ¿qué le va a decir? ¿Y sabes qué? Me harté. Por favor, retírate a tu habitación. Sí. Retírate a tu habitación y el Peter como que... Sí, hijo, por favor, a su habitación. El Peter es nuevo padrastro. ¡Ah! ¡Auxilio! Te desconozco, mamá. ¿Puedes creer a este malcriado? Este malcriado, como que ella no lo crió. Ella así como... ¿Cómo salió ese niño así? No lo entiendo. Ajá, aquí está en su cuarto. Si cruzas esa puerta, yo no respondo. Ya, Luis. Bueno, entonces hablamos desde aquí de la puerta. Pues igual tenemos la conversación, amigo. Mira, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Igual voy a pasar. El igual va a pasar. Me va a emocionar. Dice que le dice, vamos a manejar la situación como hombres. Y el cuarto está lleno así como de dibujos animados y ese tipo de cosas. Creo y me debes una disculpa por lo que pasó abajo. ¿Qué acabas de decir? Te portaste como un grosero con tu mamá y conmigo allá. Ya va, pero ¿cómo que se portó como un grosero? ¿Cómo esperaban que reaccionara? Como que... ¡Ay, sí, qué maravilla! Mi mejor amigo y mi mamá. ¡Ay, sí, la familia feliz! En serio, obviamente ellos también sabían que estaba mal. Porque por algo la mamá también dijo, ¡Ay, no pensé que ibas a llegar más temprano! Ella pensaba que le iba a llegar más tarde y le iba a decir al Peter que se fuera. ¡Cállate que eres un cínico! Te voy a dar el consejo de amigo. ¡Más dura, bro! ¡Así es la vida! Y tú y yo sabemos que por amor no es. ¡Oh, Dios! ¡Por amor no es! ¿Y por qué es? Cuénteme el chisme. Ahora largo de mi habitación. ¡Largo! Ah, oye, es que no creo que avance a llegar ahorita. Está un poco tarde. ¿Me puedes pasar la tarea de mañana? ¡La tarea de mañana! ¡Es en serio! ¡Ah, no, es en serio! ¡Aparte, hazme la tarea! ¡No te dejes, amigo! ¡No! ¡Cuarto! ¡Fuera de mi cuarto! ¡Ajá, adiós, adiós! ¡Y descarado! ¡Se pasó! ¿Qué es eso? Hola, cosita. Hola, amor. Todo este tiempo, estos meses que he estado junto a ti, han sido los más hermosos de mi vida. De hecho, no sabría qué sería mi vida sin ti. ¡Ya lleva meses! Y el otro mes es haciéndole la tarea. ¿Puedes tomar una selfie con el celular que te regalé? ¡Le regaló celular! Y el hijo, quiero saber qué está pasando con él. El pobre hijo, seguro, mi zapato tiene. Me encanta que seas tan generosa conmigo. ¡Claro! Tornos la foto. ¡Otra! ¡Esa no la foto! ¡Miren, no sé, el iPhone más nuevo, amigo, el que tiene Sugar Mami, pues! Sin subirla, por favor. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay, no se puede subir la foto! ¡La Sugar Mami la tienen en el anonimato! Él es como esa gente que se va a vacaciones y siempre está en lugares caros, pero está solo. No muestra, no muestra nada. Y uno así como sacando cuentas que dice, hmm, ¿este con quién anda? ¿Te molesta hacer que hubiera mujer mayor que tú o cuál es el problema? No quisiera que otros hombres te vean en las redes y luego te intenten escribir. No, sí, no me diga que ella se va a creer en esa excusa, esa excusa tan barata. No, si quieres, bueno, ¿me asú? No, está bien así. ¡Ah! Se la creyó. Si te dices que no, entonces no. ¿Tú sabes que eso de estar en taxi y caminando me molesta un poco? ¡Le va a comprar un carro! ¡No, no, no le puedo creer que le va a comprar un carro! No, olvídalo, no quiero que pienses que estoy contigo por interés o algo así. Se supone que somos una pareja y en las parejas hay confianza. Y si tienes que pedirme algo, pídemelo, o sea, y... Y mi hijo que se lo lleve el diesto. Aquí, pasando la cuadra, en la agencia de los autos, hay una moto hermosísima. ¡Una moto! No puedo, te la pago, te lo prometo. Tú tienes que prometer nada. ¿La quieres? Sí. ¡Le va a comprar la moto, se la va a comprar! ¡Señora, pero despierte! Déjame, voy por mi chaqueta. Ok, te espero. Este caminar, ella va así como que... La chugar mami, la que se le olvidó el hijo. ¿Estabas esperando a alguien? No, yo, hijo, yo no tengo. Yo, hijo no, aquí no hay hijo. Yo nunca tuve hijo. Disculpe, ¿en qué la puedo ayudar? Usted, en nada. Vengo por mi hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! Ella dijo, bueno, entonces... Esta sí se acordó que ella tuvo un hijo hace unos años. Peter, vamos ya a la casa. ¡Ay, Peter! ¿Y usted a quién la trajo? Yo, mamá. ¡Ah! Falta que este hijo se haya juntado con la otra mamá. Ya, sí, no, sí. Lo que es igual no es trampa, mi amor. Peter, de tu propia medicina. Lu María, llámame. Te puedo ayudar a escribir historias. Luis, ¿por qué me haces esto? Ay, Luis. Yo no te estoy haciendo nada. La señora Carmen nada más vino por su hijo. Que por si no lo sabes, es menor de edad. ¡Menor de edad! Yo no sabía que era menor de edad. Bueno, obviamente ese actor es mayor de edad. Pero en la historia se supone que es menor de edad. ¡Dios mío! Mientras vivas bajo mi techo se hace lo que tu madre te diga. La vieja confiable. Mientras vivas bajo mi techo. Puede ser su hijo. Señora, ¿qué es eso? No entiendo, no entiendo. Usted debería estar haciendo otras cosas. ¡Claro! Definitivamente usted... Señora, no le permito que le siga hablando así a mi madre. No, sí. El hijo la viene a defender. Supongo que es un buen hijo que defiende a su madre. Pero, de verdad, a esa madre hay que decirle unas cuantas cosas. Porque, ¿qué es eso? Que anda con un niño que literalmente está en la escuela. Y anda así como, ay, mi amor, mi vida. Somos una pareja. ¿Qué es eso, señora? ¡Contrólese! Mira, de hecho, las cosas que he conseguido con ella. Consiguió un celular nuevo. ¡Mira mis zapatos! Amigo, no, qué materialista. No, no, no. ¿Cómo es que las cosas que conseguí con ella? Porque ella te compró cosas. Ella se está aprovechando de ti, amigo. Mira la casa de Paola. ¡La casa! ¿O sea que esto es obvio por mi dinero? ¡Obvio! ¿Qué creía que era por amor? Por Dios, señora, ubíquese. Ubíquese, señora. Un Ubicatex Premium. En el instituto tiene otra novia. Y anda presumiendo todo de las cosas que le das. En el instituto tiene otra novia que la va a sacar en la moto, mi amor. Ese muchacho estará diciendo, ¿pero por qué llegaron antes de yo poder buscar mi moto? Estaban a punto de comprarme una moto. ¿Eso es verdad? ¡Claro que es verdad! ¿Qué pensabas tú? ¿Cuál era la lógica según tú? Mientras tú me des todo lo que quieras, yo voy a estar contigo. ¿Qué clase de relación es esta? Ay, mientras tú me des todo lo que quieras, yo estoy contigo. Señores, no, 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 no. El interés. Así no se puede vivir la vida. Aparte, esa es una receta para una vida infeliz. Uno puede estar con la gente por interés o por cosas materiales. Porque eso no dura. Tienes dos segundos para coger a tu madre y largarte de mi casa. No entiendo cómo pude haberme metido con un mocoso como tú. Ahora sí se da cuenta. Ahora ella sí como que hizo tiki, tiki, tiki y conectó la situación. Como que se está despertando. Ay, activado modo lógica. Definitivamente tuve que haber estado loca. Sí, mija. ¿Sabes qué? Lárgate. Usted sabe que un joven como yo no se puede fijar en una mujer como tú. Ah, hasta a mí me dolió esta. Auxilio. ¿No se te olvida algo? Uy, que se le olvida la moto. La van a ella busca. Devuélveme el celular que te compré. Ay, Dios. El celular. Mira, a la ropita. Gracias, mi amor. El hijo así como que. Ay, mira. Ahora sí voy a tener el celular porque el mío estaba viejo. A mí no me compraba nada. Los zapatos sí, me los deja. Los zapatos, los deja sin zapatos. Si algún día tú quieres conseguir algo en la vida. Trabaja, mijito. Trabaja. Exacto. Porque te lo compra la novia de la universidad. O tu madre. No, mija. No, que trabajen. Uno tiene que trabajar por sus cosas. Uno tiene que ser independiente. Como en la otra historia, que la mujer era independiente. Ella les dijo, pues se me larga porque yo tengo mi realito. Yo soy una señora millonaria. Me da curiosidad si es la misma persona en la historia. Entonces ella salió de esa boda. Que la mejor amiga la engañó con el novio. Y después agarró y se buscó el novio del mejor amigo. Y ahora pasó esto. No lo sé, ¿qué opinan ustedes? Porque si es así, esa pobre sí tiene mala suerte en el amor. ¡Vividor! ¡Vividor! ¡Sin vergüenza! Ella le dice a vividor y sin vergüenza que es verdad. Pero ella también se estaba aprovechando de una criatura. Así que ella también es la malvada en esta historia. Ay, mi amor, perdóname. Sí, me parece que ella le debe una disculpa al hijo. Porque entonces aparte también, la amistad entre el hijo y su mejor amigo, obviamente ya se va a acabar. Ella literalmente le arruinó la amistad al hijo. Porque no puede decir que es culpa del otro niño. No es culpa del amigo. Es culpa de la adulta que permitió que eso sucediera. Señora, pésima madre. Como madre le ponemos un cero. De ahora en adelante me voy a dedicar a darte todo lo que necesitas y hacerte feliz. Pero no hay que ser extremista, señora. Usted puede tener novio. Que sea un novio de su edad. Porque sí que es el mejor amigo de su hijo. Yo claro que quiero que seas feliz y que encuentres a alguien. Ajá. Pero ese alguien te tiene que amar por lo que eres, no por lo que tienes. Cuando tu hijo que está en la escuela es más maduro que tú misma. Cuando él entiende más la vida de lo que tú lo comprendes. Señora. Señora. Te amo. Si hice lo que hice es porque quería que abras los ojos. Y te des cuenta de que estar con un muchachito no estaba bien. Exacto. Gracias. Gracias. Muy buena reflexión. Muy buena. En todo caso voy a esperar a que la vida me dé un buen hombre. Si es que me lo tiene que dar. En verdad esa pobre tiene mala suerte en los hombres. Porque si vieron nuestro video anterior donde ella se iba a casar y el novio le fue infiel. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y si no lo han visto les voy a dejar el link para que lo vayan a mirar. Que eres lo más importante para mí. Eres lo más importante al menos que tenga novio. Por lo menos hicieron la base mi gente. En verdad él es un muy buen hijo. No me parece que sea un malcriado para nada. Pero ¿qué opinan ustedes? Comentenmelo allá abajo. Y sí. Nos vemos al próximo. Besos. Chao.